Yo tengo un gallampo elérico, pa' jugárselo al Diamérico Yo tengo un gallampo elérico, pa' jugárselo al Diamérico Yo tengo un gallampo elérico, pa' jugárselo al Diamérico De Panamá, Don Panaméñigo De Carraca, Cananqueñigo Los de Brooklyn, Brooklyn, Neñigo De San Brasico, Francín, Queñigo Los de Santiago, Santiago, Queñigo De Chicago, Chicagú Y si mi caño está en Pentelico Ponga, cómelo ¡Oé, Mayagüey! En el palo de pan Dive Juana Morales La única mujer Que se ha comido 15 guaranés En el palo de pan Dive Juana Morales La única mujer Que come panas con aguacate Y tú que en guantes le entiendes Que se comprende un pin que le manguen Porque tú te me mamatitas que la pila Que tú me enamoraste Y te enamoraste ¡Oé! La única mujer Gracias por ver el video.